Bebecita, un evento, hoy vamos a cantar, amigos, la canción de Leo Messi cuando echó 400 goles. Era más o menos, pero él ya tiene más. Let's go, bebeyes. Hola, hola, soy, suscríbanse, Melba y Jesús. Aquí vamos a la canción, eh, 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 bebecita. Aquí hay número 10, ¿quién es? ¿Quién es? Leo Messi, su 400 goles, el capitán, el capitán de Argentina. Barcelona, Cristiano ya no sirve, ¿quién sirve? Messi, ¿quién sirve? Messi, ¿quién sirve? Messi, ¿quién sirve? Messi, eh, eh. El número 10, nadie lo puede parar. Se vienen locos y locos y locos y locos y locos y locos y locos. Eh, eh, se vienen locos y locos y locos con Leo y Leo Messi. Se recuerdan cuando Vinicius Jr. le quitó la pelota, ¿no? Dejó parado como es tu vato, pero aquí nadie puede parar. Número 10, Messi lo deja locos, 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 lo deja locos, 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 porque es la pulga. Le ganó el noche de United, le ganó el Tottenham, le ganó a miles, le ganó a España, le ganó a miles. Messi lo deja locos, 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 lo deja locos, locos, lo deja locos, locos. Messi lo deja locos, hasta la mente te deja el cerebro. No, si lo deja locos, 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 nadie puede parar a pulga. Eh, eh, ¿quién sirve? Eh, eh, ¿quién sirve? Leo Messi, ya no sirve el cristiano. Nadie sirve. Los deja locos, locos, locos. De la mente también, eh, eh. Los deja locos, 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 Messi y la pulga. Y es más, nadie puede parar a los, a los, capitanes, Barcelona, Champions League, eh, eh. Leo Messi, nadie puede parar a la pulga, porque él lo hace locos, locos, locos. Ok, amigos, ya cantamos la música, espero que lo guste muy bien. Quiero que le dé un like y se suscríbanse, amigos, suscríbanse. Porque voy a hacer un sorteo, si no persigna a nadie, pues no lo hago. Si no, le damos a los mil suscriptores, digo, cuatrocientos mil suscriptores, lo hago, lo hago. Me ha preguntado mucho, ¿por qué no hace el video de tu papá y jugando fútbol? Ahorita lo voy a hacer, amigos, pero es que mi papá a veces no quiere jugar, pero está bien, amigos. Pulga, diez más, suscríbanse al canal. Eso es un día, lo vemos. Chao. Chao.